Llego yo Estaré los caminos de mi vida Los conquistaré Y si por fin te encuentro corazón También amaré Ziyon tamati Ziyon chemdati Lach nefshi melechako mía Tishkach yemini Y mishkachach yafati Así es a walkie We are like the eye Y aquí Cuna de todos Los profetas Y aquí Promesas de Dios Se manifiestan Llego yo Pide de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Seguía diciendo Que estaba biologizado Que el cambio de color azul Es un fiesto un invento raro Un área siempre me ha dicho Que mira que yo he visto Que ha pasado un poquito Su interpeo con tebrito Recuerdo que mi vecina Andaba una de la vida Dejadas a la bandeja Que de pronto se nos buena Recuerdo que no has vivido Colores que te fascinan Y ofrece Eso es de la vida Poder tener esta vida Como las olas del mar Que vienen y se van La luz que aparece Trazo una noche oscura Así poder sin dolor Con sonrisa recordarte Y sentirme Liberada El autoresraft Jeros Aleim Lo que題 Quelama Y El autores Del Y Lo 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 Gracias por ver el video.